Piensa positivo Lucas capítulo 16 y versículo 10 registra las siguientes palabras de Jesús El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto Navegando por internet encontré un sorprendente artículo fechado en octubre de 2014 Relataba que un equipo de ingenieros aeronáuticos británicos Ha desarrollado una nueva técnica que podría permitir a los aviones dañados Repararse a sí mismos de forma automática, incluso en vuelo Imitando los procesos de cicatrización que se producen en la naturaleza Cuando aparece un pequeño orificio o grieta en la aeronave Una resina se extiende taponando la fisura y restableciendo la integridad estructural Además, al mezclar un tinte con la resina Cualquier autorreparación podría mostrarse como un parche de color Lo que permitiría que fueran identificados fácilmente en posteriores inspecciones en tierra Para ejecutar la reparación completa si fuera necesaria Este sistema puede afrontar daños a pequeña escala Que son poco visibles o nada visibles a simple vista Pero que pueden dar lugar a fallos graves en la integridad estructural Si no reciben atención Del mismo modo que una pequeña fisura pone en riesgo la seguridad del vuelo de una aeronave Una pequeña falta pone en riesgo nuestra integridad moral A los ojos de las personas, el engaño, la mentira y la infidelidad Se pueden pasar por alto Pero una pequeña fisura acabará dando lugar a fallos graves en la integridad Nuestra sociedad necesita personas cuyo sentido de la justicia Aún en las cuestiones más pequeñas No les permita emplear su tiempo de otra forma que no sea exacta y correcta Las personas somos exactamente lo que deseamos que los demás vean en nosotros Solo cuando nuestra conducta está regida por principios fundamentales El resto es una exhibición de nuestras heridas, de nuestras fisuras y de nuestros errores La honradez debe imprimir su sello en cada acción de nuestra vida Esto implica tener que desaprender muchas cosas con respecto de nosotros mismos Deshacernos de antiguas costumbres y empeñarnos en aplicar la resina adecuada para corregir estos errores Del mismo modo que nuestra piel cicatriza nuestras heridas Nuestro carácter debe ser capaz de tapar las grietas y las fisuras que ponen en riesgo la estabilidad del vuelo Dios hará posteriores inspecciones y ejecutará la reparación completa Y recuerda que hoy puede ser un gran día ¡Plantéatelo así!